En una acción conjunta con el gobierno federal, el alcalde de Morelia, Salvador Abud Miravent, entregó la tarde de este jueves 140 viviendas en el conjunto habitacional El Terreno, que beneficiarán a igual número de familias morelianas, quienes ya cuentan con un patrimonio que pueden heredar a sus hijos. El Edil Moreliano resaltó que esta acción es una clara muestra de la suma de voluntades de la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, las instancias públicas, privadas y la ciudadanía. ¡Gracias!